Es el mero, mero. Ajá, ¿y qué se hizo este? No, no, no. ¿Por qué? ¿Este dónde es ahora? Oye, mi hija, en prueba te han pido más y todo. Sí, sí, sí. No, y a mí, yo soy cortudo. Ya quiero, te toca, ya te toca. No, 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 no. O sea, te rifan, te rifan, y si te toca... Tienes que ir a... 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 Tienes que ir a mierda, güey. Ah, puta, pero es que... ¿Y van a agarrar a alguien? Sí.